Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, para esta base del capítulo 13 en los 50 de Telemundo. En el capítulo anterior tras su eliminación, Ara Saldívar y Bruce Santillán agradecieron todas las enseñanzas que vivieron en los 50 y reiteraron que siempre jugaron limpio. Por su lado Federico se sintió mal y tuvieron que llevarlo de emergencia ya que tenía la presión bastante alta. El participante está muy desgastado por las pruebas. Luego llegó el León, escogió a Curvy para que realizara el reto VAS o no VAS. Si ganaba se ganaría 3 mil dólares al acumulado, pero la participante no cumplió con el reto y se descontaron 3 mil dólares del acumulado. Luego fue escogido Juanse a realizar el reto de VAS o no VAS y el participante logró el reto y se aumentó 3 mil dólares el acumulado. Para finalizar el reto grupal, en donde tenían que compartir unos cofres llenos de monedas de salvación, pero no a todos les iba a tocar y tres participantes estarían sin monedas. Los participantes que fueron rechazados fueron Ana Carolina, Juanse y Joana, pero el León les dio una sorpresa y les dijo que estaban salvados y que ellos dos sentenciarían a dos jugadores y escogieron a Roberto y a Leida. Para este avance, el capítulo 13 de mañana miércoles 30 de octubre, los sentenciados están muy molestos por la sentencia, ya que según ellos fue traición. Luego se llevará a cabo un reto en la arena de salvación, en donde los participantes lucharán por permanecer una semana más en competencia. Varios participantes tienen un fuerte enfrentamiento por la prueba en la arena, ya que todos quieren ganar y hay una guerra fría por la salvación. Luego, los sentenciados se enfrentarán a una exigente prueba de salvación, en donde Roberto y a Leida se enfrentarán por la victoria y no enfrentarse al reto de eliminación. ¿Quién ganará este reto?